En total tenemos tres exposiciones de tamaño similar y estamos viajando por Europa. Ese es el décimo país que estamos visitando y también en España ya hemos estado en varias ciudades. Y bien, es la exposición definitivamente más grande de Europa. Tenemos a cosa de cinco millones de piezas, más de cien maquetas y modelos, varias zonas temáticas. Así que es un mundo entero de la diversión con las piezas de Lego. Un centenar de maquetas y así las más curiosas o las que más gustan, las que más atraen al público. ¿Cuáles serían de estas cien maquetas que hay aquí en Portugal? Pues eso ya depende de cada uno. Tenemos, como dije, más de doce zonas temáticas. Por ejemplo, tenemos la zona de Star Wars, que es la zona de esa película famosa de la saga muy importante de la historia del cine. Tenemos que presentar varias escenas de esa película. Una de cada episodio de esa serie. Luego también para los fans de Avengers, tenemos los modelos de superhéroes. Por ejemplo, de Spider-Man, de Hulk o de Iron Man. Y bueno, para los niños menores también las zonas de cuentos de hadas. También para adultos, luego la zona de arquitectura o de cuerpo humano, Human Body. Que ahí tenemos como cinco sistemas internos del cuerpo humano, como el sistema digestivo, respiratorio o circulatorio, explicado. Así que también se puede aprender cosas. Además de eso, también tenemos un supermodelo, un modelo gigante. Que siempre en cada exposición tenemos una obra magna. Y en ese caso es un Air Force One. Un avión de presidente de Estados Unidos. Ese modelo mide 11 metros de longitud y más de 10 metros de envergadura y casi 3 metros de altura. Así que él mismo lleva más de un millón de piezas. Así que también es una obra que atrae muchísima atención. La verdad es que estamos muy contentos. Estamos encantados. Tanto por el hecho de que los organizadores, los responsables de la exposición, hayan elegido Bayonti para su estancia en Vizcaya, entre nosotros. Y también por lo que supone, también en estos momentos, después de unos meses complicados, inaugurar una exposición de este calado significa un poco una vuelta a la actividad lúdica, la actividad de animación, la actividad de eventos más participativos. Ellos, entonces, para nosotros es como un pasito más, ¿no? Un pasito más que viene a corroborar un poco también la buena línea de visitas que estamos teniendo ya desde verano y que es progresivamente va elevándose. Entonces, es un poquito, sabiendo la situación que estamos, ellos también tienen la experiencia de haber estado en Madrid en el momento fuerte de todo este problema que hemos tenido. Han estado con la exposición también en centros comerciales y con lo cual tienen mucha experiencia de cómo se gestiona esto en una situación ya que hay más restricciones. Entonces, bueno, en general, la verdad es que ilusionados, tanto por la envergadura de la exposición y por lo que supone tenerla aquí en Bayonti, como por lo que supone de ir retomando actividad, de ir haciendo cosas, de ir tirando para adelante, como se diría vulgarmente. Me comentas que estáis teniendo buenas sensaciones, está viniendo clientela, el centro comercial va bien y, además, con todas las medidas de seguridad, porque acabáis de recibir un reconocimiento en cuanto al respeto a las normas sanitarias frente al COVID, ¿no? Sí, nosotros nos hemos sometido a una auditoría de la empresa SGS, que es de las más prestigiosas a nivel mundial, y nos ha concedido una certificación Disinfected Monitoring, que al final lo que viene a corroborar es que, tanto a través de una evaluación previa de los protocolos que se hacen a nivel documental y a nivel de frecuencia, rutinas, etc., como después una comprobación in situ de la puesta en marcha de esos protocolos y de su práctica, bueno, viene a certificar que sí que se pone todo el empeño posible, todo el celo y que los procedimientos de limpieza y desinfección de las frecuencias, etc., etc., de todas las instalaciones, pues se ajustan a los parámetros más altamente recomendados para prevenir en lo más posible la expansión del COVID. A partir de ahí, pues bueno, sí es verdad que es una situación que yo creo que todos estamos haciendo todo lo que podamos, que es complicado, que nos adaptamos, que el día a día te surgen situaciones, sobre todo con un volumen de gente que visita las instalaciones, pues que hay que ir gestionando todo el día, nadie es experto al 100%, pero digamos que sí que este tipo de auditorías nos mantienen alerta y nos mantienen con una guía de cuáles son las mejores formas de actuar.